Muy buenas chavales, volvemos al Mountain Blade, ya veis que con mucha acción volvemos Con Cage medio muerto, jejeje Pero bueno, es lo que tienen las batallas medievales, que son jodidas, nadie te dice que vas a vivir Así que, bueno, vamos a darle un poquito de caña Uff, cuanta letra, creo que voy a quitar las letras estas Le dais aquí, vais para abajo Y quitáis, esto es para ver si queréis ver el daño, la dificultad del disparo, aquí las bajas, la experiencia La experiencia yo lo dejo para saber si lo he matado y tal Esto porque no aparece demasiado, y a ver, el daño que le haces para comprar armas y tal Esto lo dejamos y esto lo dejamos Muy bien, epa, una cosa, es que está el nuevito Esta versión no la había jugado, así que tengo que ponerle las opciones de nuevo Me ha preguntado uno, un suscriptor, si le podía decir como se cambiaba las vistas y esto Y es en la R, le das a la R y cambias de primera a tercera persona Y si aprietas el A o el O o la barra que está al lado del 1 Sabes, va a poner números cardinales, ordinales, no me acuerdo El que está al lado del 1 Es muy fácil y así es como lo veis Y si le dais a esto puedes comprobar tu soldado y tal Bueno, vamos allá A comprobar este arma Que ya no me acuerdo muy bien que tal iba Chaval, te hice la del pulpo Eh, no, no, no corras Mío Aquí los jefes no me quieren subir de... No me quieren dar un caballito Ojo, mamá, 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 me enseñó a cabalgar Y ahora pues no, no me dejan, no me recompensan Y bueno, es un poco asqueroso Y pues nada, la batalla aquí se termina para mí Porque no puedo hacer nada Y es una putada grande Y bueno, no iba a grabar esta batalla en principio Iba a grabar cuando terminase este tramo de historia En plan, empezar a grabar cuando terminase mi historia con el general este Y me fuera yo solo O me dieran tierra si fuera yo un propio general de este reino Y tal Pero bueno, no es que grabar porque es bonito empezar con una batalla Otra cosilla Para los que no sepáis que lo puse en el canal En los comentarios del canal Esto es la versión 2.53 No es la 2.52 Esto es con la versión del Mountain Blade Warband 1.153 La antigua, la que tenía antes, no sé si recordaréis Que es la 1.143 Creo recordar Y bueno, lo primero que notáis es un cambio en la música Porque simplemente es que ahora hay esta música Antes creo que no la había No sé si simplemente la había quitado Pero bueno, nos acompaña y no está mal A ver, vamos a volver al trabajo A nuestra larga y tediosa vida de esperar a una batalla Yo voy a poner un cronómetro así para que no me pase demasiado Y bueno, a ver A ver que surge Si no recuerdo mal Aquí en report Esto es nuevo, tela Esto es nuevo, ¿veis? Esto es nuevo Esto no lo hemos visto Esto lo han cambiado Está muy bien Más organizado Si os acordáis que antes era un coñazo mirar algunas cosillas Como los árboles de mejoras de los soldados Mira, ya lo tenemos aquí Todo muy bien organizado Me gusta, me gusta mucho Hostia, está muy muy bien organizado Me gusta He hecho bien No estaba seguro si ponerla o no Pero he hecho bien No me arrepiento para nada Vamos a mirar Coña, estoy en los Rodox Creo que soy este Capitano de aventura Sí, creo recordar que sí Bien, pues Ya que soy capitano de aventura Vamos Uy, no Es aquí Vamos a mirar Tenemos 48 en renombre Creo que voy a dejar el ejército ya Sí Bueno, no Vamos a ver Vamos a esperar a ver si tenemos una buena pelea Porque es que El mayor problema es que no estoy seguro cuánto renombre necesito para Para que me dé un territorio Para que te mande el rey la carta que te diga que quiere que le sirvas Y estas cosas Vamos La carta que te da una aldea mierdosa Y te pones a currar para él Básicamente eso Y nada Pues a esperar Vamos a mirar Vamos a mirar Bueno, no Que coña Me aburro aquí No quiero que os aburráis Sobre todo vosotros Así que vamos a pedirle una audiencia Estamos en 12 Y le voy a pedir Que Quiero Retirarme de Estos servicios Da igual La relación va bien Les he servido muy muy bien Ha aumentado la relación Incluso O sea Casi se ha triplicado Y Bien Que Que continuamos por hacer Vamos a verlo ahora Voy a mirar si ha aumentado No, no ha aumentado el renombre No pasa nada Vamos a mirar Que tenemos mucho dinero Nuestras tropas se nos quedan Esto es un puntazo Un gran puntazo La verdad No estaba yo seguro de esto Nos quitan nuestra armadura La que nos habían dado Vamos No es la nuestra Es la que nos habían dado Pero bueno Yo ya tenía una buena armadura Muy muy buena armadura Así que tampoco me quejo Tengo caballo por fin Con lo que me alegro bastante Porque se echa de menos Tener un caballito Y Vale Voy con esto Esto voy al estilo caballero Con un escudo teutónico Bueno Está bien Vamos a ver si este escudo es mejor No pi Echa de menos Mi Mi alabarda Que estaba muy chula Y daba muchas Muchas hostias La verdad Esta parece que está bien Pero no la puedo llevar a caballo Y Si voy a caballo Pues Me gustaría llevar algo Un arma que pueda llevar a caballo Bueno Evidentemente Mi querido Watson Así que No se yo Si ponerme o no 37 32 Vamos a mirar el swing 37 Este también tiene 37 Pero claro Este Es mejor contra Armadura Evidentemente Esto da pepinazos Del copón Y tiene mucho alcance Con lo cual Contra la caballería Un choque de caballería Es lo mejor Vamos a darle una portilla A la espada Y si la espada no nos gusta Cogemos este Este Glaive Glaive O glaive Creo que es francés Ese nombre No estoy seguro Tampoco Bueno No pasa nada Vamos a ir a esta aldea De primeras Y coger unas provisiones Gente que nadie Joder Nadie quiere venir A ayudar Oh Si Vamos a comprar comida Y vamos a darle aquí algo Para no tener que pagar Que no me gusta Así Bueno Pagar 8 No pasa nada Vámonos al norte Y vamos a mirar las relaciones Un momento Vale Suadia está en guerra Con los Rodox Y guerra Con los Rodox En guerra con los Con Suadia Y con los Nórdicos Yo no tengo muy bien decidido El El reino Con el que quiero estar Así que Si habéis llegado hasta aquí Y habéis visto esto Decidme Con que reino queréis que juegue Bueno No Con que reino queréis que juego No Que me la liáis Que a mi Los que me gustan Son Rodox A ver A ver Bueno Se unen 4 Genial Me gustan los Rodox Me gustan los Suadianos Y me gustan los Nórdicos Lo de El caballo Con Con arco Y tal Me da Un poco de pereza Grande Y paso La verdad Paso olímpicamente No me gusta nada Vale Voy a probar La espada Aquí En este En esta guarida De bandidos Me parece A ver Uy Yo creo que no Creo que no La voy a probar O le echo un par de huevos Si Venga Voy a echar un par de huevos No Es que en montaña Es muy arriesgado A ver Y estos son 60 Estos no me persiguieron a mi No Si queréis venir a por mi Venís a por mi Pero en llano Donde yo tenga ventaja Con mi caballería Con mi caballería O sea Yo Porque Si Mucha caballería No tengo Este Este colega Y nada más Lo demás es todo Carne de cañón El único problema Es que no tienen No tienen Soldados Hay Prisioneros Y Si gano Va a ser un poco No sé Va a ser como muy Muy jodido Si gano Voy a estar yo solo Y cuatro gatos Porque los demás Van a morir Seguro Y bueno A ver Que sea lo que Dios quiera Yo por lo pronto Pretendo dar una buena candela Eso que quede claro Voy a intentar jugar bien Aunque hace mucho que no juego A el mountain blade Pero bueno Voy a intentar hacerlo bien Hostia Caballo gira No Esta espada es muy lenta Para hacer esos movimientos Si Lo que os digo Muy lenta Vale Esta espada es buena Para Cabalgar No para No para otra cosa Yo creo que A pie Es mucho mejor El monstar La luz de la mañana O luz mañanera No sé como lo han traducido Joder 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 Se nota que no tengo práctica No pasa nada No pasa nada Hostia Se me la comí Mío 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 Estoy aquí Pesaos No 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 me la quiero comer Dime que todos los míos No están muertos Bien Falta uno Y estoy sin escudo Super chachi Mi caballo está medio muerto Muerto entero Mejor dicho Vale Voy a morir Y si me retiro Es que no sé si me retiro Sale rentable O no La verdad Voy a coger el morningstar Corre Viejo lobo Corre Necesito un escudo Me disparan Ah Ah Tú Cerdo Tú Mamón Venga Que tengo aquí para todos Que no me No me toques Bicho Mira Tengo Es que tengo para todos Voy a coger la espada Que es más rápida Creo Voy a morir Ah Dios Son demasiados Y yo un poco lento De más 1361 denarios Por hacer el gilipollas Dios mío Me va a costar muy cara Esta broma A ver El canato Carjita Y los sarracenos Están en paz Vale La virgen Que defende Ahí Como me escapo Me voy a dejar de tonterías No voy a atacarles Que yo lo suelo hacer Personalmente Suelo ir a por ellos En busca de venganza Pero bueno Creo que esta vez Mejor me voy a Me voy a tomar un respiro Y me voy a estar Y me voy a estar quietecito La verdad A ver A ver me voy a ir a Braven Si me voy a estar quietecito Porque no quiero perder dinero Básicamente Ah Está loteada Suadia está un poquito Un poquito mal La verdad que sí Está un poquito mal De más Espero no caerles mal A los suadianos Ya sé que he sido malo Pero Hay fiesta en el castillo Hostia y me invitan Esta es buena Ironworks A ver mis trabajos De hierro No os acordáis No sé si ha sido En el segundo capítulo O por ahí Que compré yo este sitio Y tal Vamos a mirar las cuentas Bien Ganamos 204 denarios A la semana Está bastante bien Y ahora vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar primero El mercado Armas Voy a vender esto Si El glaive paso ya No me rayo Nada Vamos Creo que lo que Primero que voy a hacer Es comprarme Un buen caballo Porque Lo necesito Siempre me tiran del caballo Y lo odio Y Vamos a echar un vistazo A estas cosas 5.000 Que dolor 35 Esto para cabalgar Es que merece la pena Y todo Como tengo la pasta Me la gasto Soy así 50 55 59 La virgen 26.000 La leche Colega No No si Te ponen a precio Coste Si señor No pero A ver Las grebas estas Es una muy buena inversión 35 debe ser lo mejor O de lo mejorcito que hay Sabéis O sea Creo que está bastante bien Quiero buscarme una espada Mucho más rápida En plan De rapidez Un 105 o así Para Para combates cercanos De una mano Y necesito un escudo Mucho mejor Que ya veis Que me lo petan En cero coma Han puesto que los escudos Duren calderilla O sea Yo es lo que estoy comprobando Que me está costando la vida Aguantar con el escudo Así que Nada Voy a Voy a comprarme Este mismo Parece mejor Y mira Va juego Yo de rojo El escudo de rojo Todos felices Tiene más vida Y tiene 4 más de resistencia Así que Perfecto Y no tengo que pagar demasiado Que también es un puntazo A ver Caballos Caballos Me cago en la leche Caballos Hostia Que caros que soy La leche Creo que me voy a coger Este de 41 Uuuu 47 Armadura 41 De velocidad 41 De maniobra Carga 32 Este Uff Este es muy bueno Uff Pero este es más barato Y sale bien No este Este Va este Venga va este Coño Joder Que de pasta Me estoy dejando La leche Y Nada Yo creo Que le voy a echar Un vistazo Al reporte Character Corte Esto Gano 204 Como no tengo Nadie Pues es lo que gano Y esto Que es lo que tengo En Praven Así que me tengo que ir A Praven Ahora mismo A cobrar Yo creo O no Si no Si aquí estamos En Praven Cobrando ¿Cuántas Tengo Tengo 3 Y voy a comprar Dos A ver ¿Cuánto se paga? Se venden por A ver Se compran por 1400 tal Se crean por 2000 y tal O sea que Los estoy comprando A 1400 Y compro dos Para ganar ¿Cuánto gano? Vale 145 Cada dos semanas Por acre Y voy a tener 5 acres Es un buen comienzo Para empezar Yo solito A ver Cuánto dinero Me queda Espera No acepté Mierda No Guildmaster No Mierda 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 A ver Vamos a quitar esto Money Lenders Vamos a verificar Dos Verificar Coño Siempre se olvida A ver Guildmaster A ver si tiene una misión A ver Vale 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 Mejor no A ver Que me dice Vale 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 Ya se que es del Rey Harlus Este Comercio Vamos a ver Hmm No tengo dinero Para hacer Para formar caravanas Ni nada por el estilo Así que no voy a hacer Nada de eso Voy a ir a ver A ver Como es la fiesta No No estoy invitado Pues vamos a la taberna A ver a quien me encuentro Aquí Nada Nombre Firentis ¿Te vienes? Venga Vámonos A tope Este 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 que hace Ni idea Vamos a quitar esto No me apetece leerlo La verdad Si os digo la verdad Es lo único que pasa Que no me apetece leer Y vamos a dejar Este Este lugar Vamos a dejar Praven Y vamos a echar Un vistazo A Misiones ¿Dónde veo yo Las misiones? Eh Misiones Ah vale No tienes armas Tío Tenía que haber guardado Tenía que haber guardado Alguna arma Y armadura Para el chaval Pero bueno No pasa nada A ver Relaciones en la corte Hombre Puedes hacer ahí Poemas y todo Que buena Hmm Ahora gano yo 725 Cada dos semanas Está bien Lo que no veo Es Toma Aquí veis todas las armas Del juego Es cierto Yo ya me había fijado Cierta vez No os lo había comentado Pero bueno Aquí tenéis todas las armas Del juego Si queréis echar un vistazo Yo paso de mal Gastar todo mi tiempo De mi vida En mirar todos los stats De cada arma Y me limito A probarlas Una a una Una a una Y la que más me guste Es la que me quedo Bueno como me veis Aquí todo loco Con el señor Firentis Y yo Dándolo todo En busca de unos bandidos Que poder asaltar Y bueno Cuando te da un ejército De unos 25 hombres Bien entrenados Y me refiero a caballería Si caballería Es lo mejorcito Para atacar bandidos Pues nada Iremos a por esas Esas hordas de bandidos Que juntarán 500 hombres Tranquilamente Anda Por fin Una aldea Que no está saqueada Coño Menos mal Madre mía Uh Desertores Déjenme en paz Con tres os 20 Podemos Vamos a reclutar Voluntarios Vamos a ir a por estos A ver si nos dan Un buen dinerito Uh No me gusta No me gusta La armadura que llevan Ni la lanza Que había ahí detrás Así que le voy a dar A mantener aquí la posición Y vosotros no hagáis locuras Lo bueno de esta lanza Es que el primero que ves Lo matas El problema es que Todos los demás No los matas Es un problema impresionante Yo lo hago porque Queda bonito La verdad Queda muy bonito Ir con una lanza así Todo caballeresco Ahí Edad media For the win Y todos estos rollos Pero la verdad es que Es malísima Cuesta apuntar muchísimo Si no vas super de frente Pero una vez Estás ahí Y le das Se acuerdan Se acuerdan mucho de ti Bueno Espero que este escudo aguante Yo creo que si Está aguantando bastante bien Ya he recibido unas cuantas Unas cuantas Tortas Coño En fin Voy a corregir una cosa Espera Vamos a ver No quiero por esto Lo quiero por Posición relativa del enemigo Esto es lo mejor Y esto Vamos a dejar así Si porque creedme Esto está Creedme Si no lo ponéis así Os la jugáis Puede que al final del juego Lo cambie Y lo ponga todo en normal O por ejemplo Aquí en normal Pero creedme Esto es muy difícil Que yo jugaba así Cuando era pro Y así En lo más fácil Pero el combate Y la campaña La dejamos en buena La idea Si porque Es más difícil Y lo hace interesante Al menos Aunque tengamos más vida Y todo esto Y el daño se ha reducido Y todo eso Lo hace bastante más interesante Y bueno Seguimos Toma Esa me ha dolido Pero es a ti más Voy a mirar el mapa Un momento Vale Los tengo aquí Hacinaos Es lo que quiero No quiero que vayan A por mis A por mis queridos colegas Se te dio en la cara Igual que a ti ese No A ver Vamos a coger la espada Vamos a darle una oportunidad Este caballo Le queda menos vida Que 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 a Mike Jagger Me cago en la leche Corre caballito Corre caballito Voy a intentar rodearles Este caballo no dura No dura tanto Ni de coña Voy a intentar rodearles E ir a la caja Para ver si puedo coger otro caballo Y le voy a dar a estos tíos que carguen Aunque mueran Me darán tiempo Corre pequeñito Yo creo que voy más rápido No, no, no voy más rápido corriendo Vosotros Mantén la posición aquí Bueno Retroceded Seguidme Mejor dicho Tenéis menos armadura Que una hormiga Me cago un día A ver Dime que puedo 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 No Genial Pues lo primero que voy a hacer Es desmontar Venga chavales Vamos allá A tope Están todos separados Uno menos Otro menos Llegan más enemigos No pasa nada Esto está súper controlado Levantar el escudo Chavales Bueno, no, mierda No tenéis escudo Eso es un fallo No tenía en cuenta Venga, súper motivación Súper motivación Súper motivación Súper motivación Uno Otro No me corrijas Te voy a dar En los pies Escudo Aguanta Por tu vida Por tu madre Por tu abuela Por tu me cago en Así hago más daño Era un truco Esas gustó Eh Por ahí no Eh Por ahí no Eh Por ahí no Y adiós ¿Qué pasa? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Hola? ¿Alguien más? Oh, sí Oh, sí Bueno, chavales Con esta tontería Del final Me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Que veréis Que será también Del Mountain Blade Que es que me encanta Este juego Es muy muy divertido Y veo que os gusta También mucho Así que bueno Sepáis Que sepáis Que vais a tener Muchos juegos Muchos gameplays De este juego Bueno, chavales Aquí termina este capítulo Y nada Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!